La candidata a la constituyente del C. Rodríguez sostuvo que con la Asamblea Nacional Constituyente las misiones tendrían rango constitucional y no podrán ser derogadas. No nos damos cuenta que somos ejemplo para el mundo. No nos damos cuenta que en Venezuela vivimos un proceso inédito. Un proceso donde los pensionados tienen derecho a voz, tienen derecho a decidir, tienen derecho a poner a la disposición de la patria su saber, su experiencia para la defensa de la soberanía, para la defensa de la paz.